Buenas noches, buenas noches, buenas noches Primera vez en la sesión Paraguay Y si ustedes se mojan, yo también me mojo porque si no, no tiene sentido Tenemos aquí la buena vibra conectados todos ¿Estamos listos para otro nivel más? Mi nombre es que va a ir a Medellín, Colombia, para el mundo entero ¿Cómo están todos esta noche? ¿Va el aporte? ¿Estamos listos para otro show? ¿Va el aporte? ¡Gracias!